¿Qué es la Mujeres Rurales? Los referentes de grupos de todo tipo, que manejan temas de clima, de la naturaleza, de la semilla, todo tipo de mujeres que integren un tipo de organización formal o no formal, a participar de un taller toda la mañana, donde la idea es trabajar como nos gusta a nosotros, generando recursos para poder después presentar a las instituciones y seguir trabajando en colectivo. Entonces, en esa jornada vamos a hacer un mapeo colectivo, donde cada referente se va a poder mapear en Tacuarembue, vamos a tener esa imagen de dónde están las mujeres, quiénes somos, qué hacemos, bueno, las localidades, toda esa información. Junto con ese mapeo vamos a hacer una guía informativa, donde vamos a ir junto con los técnicos de varias instituciones redactando esa guía, que después se va a difundir masivamente, donde diga eso, bueno, referente, dónde están, cómo se llama el grupo, toda la información relevante sobre ese colectivo. Y después vamos a hacer un trabajo también en talleres, donde presentamos un informe que se difundió en 2023 de mujeres rurales de América Latina y el Caribe, y enfrentadas a las crisis multidimensionales. Entonces, en ese informe se presentaron mujeres rurales de Uruguay, vamos a tomar ese insumo y lo vamos a trabajar con las mujeres de acá de Tacuarembó, para ver qué opinan, que ellas elijan tres temáticas de esa y trabajarlas en talleres. Y después, para cerrar esa actividad, vamos a hacer una convocatoria abierta a todas las instituciones del departamento, educación, salud, bueno, todas vinculadas al agro, para que vayan a escuchar la exposición de esas mujeres en ese taller y en esa jornada. Y bueno, ahí también van a poder escuchar de la voz de ellas mismas lo que estuvimos trabajando, el mapeo, la guía y demás. Y bueno, ahí se va a transmitir en vivo por las redes sociales. Y la idea también es que la prensa pueda acompañarnos para que en esa instancia donde nosotras seamos la protagonista, de poder informar a las instituciones en qué estamos, qué necesitamos y qué queremos trabajar en colectivo. Así que bueno, para cerrar el mes vamos a tener esa linda actividad que esperamos que sea el puntapié para otros marzos poder también las mujeres rurales de Tacuarembó estar presentes en el mes de la mujer. ¿De dónde va a ser esa actividad y las mujeres que quieran participar? ¿Pueden incluirse? ¿Van a través de organizaciones? ¿Cómo es la participación? La idea es que se haga en la universidad porque ahí podemos transmitir en vivo, ellos tienen toda la disponibilidad para poder hacer la transmisión por las redes de la universidad. Como les dije, el viernes 22, toda la mañana. Ahora estamos convocando a referentes de todas las localidades porque tenemos cada mesa zonal su referente. Entonces estamos haciendo un rastrillaje para ver qué grupos hay, qué colectivos y contactar a uno o dos máximo de cada uno de esos grupos para que sea más diverso y que ese mapa esté bien representado toda la diversidad de grupos que hay en la ruralidad. Pero la que quiera comunicarse porque tiene un colectivo, un grupo de algo, lo puede hacer con alguno de la mesa, del ministerio, porque las mesas de desarrollo son organizaciones y el ministerio de ganadería. Y ahí vemos, vamos coordinando. Todavía falta mucho y hay muchas mujeres interesadas en participar. Así que siempre bienvenido. ¡Gracias!